Muy buenas noches en nuestro país desde Santo Domingo, República Dominicana, donde las noticias para el deporte chileno son muy buenas. Primero porque el equipo chileno de Copa Davis que capitanea Nicolás Masú, está ganando por 2 a 0. Nicolás Masú apoyado en el retorno de Marcelo Ríos para avivar, para leonar a Nicolás Yarri en primer turno y luego a Cristian Garín. Nicolás Yarri, que lo vemos en imágenes, en un estadio prácticamente vacío, pese a que las entradas eran gratuitas. No hay fervor, hay solo por el béisbol, pero no por el tenis. Y Nicolás Yarri, 306 del ranking ATP, da cuenta del número 1 de República Dominicana, el 263 José Hernández, por 6'3", 7'5", 6'2". Sólido Nicolás Yarri manteniendo la pelota, primero que todo metiendo en alto porcentaje, siendo eficiente con su primer servicio, que llegó a alcanzar 120 kilómetros por hora sacan una pelota Wilson, muy rápida, en una superficie que no acomoda a todos, especialmente por ejemplo a Cristian Garín. Yarri, que ha madurado. ¡Bien! Bueno, la verdad es que cambió muchísimo, desde que cuando vine hace cuatro años, el 2013, yo seguí en el colegio, no tenía ni una pretemporada encima, que son muy importantes para la condición física. Y ahora tengo tres años más de experiencia, tres años más de derrota y victoria, que te ayudan para este tipo de eventos, que son muy importantes. Era mi debut, entonces era muy difícil debutar, y además fuera de casa. ¿Las condiciones te afectaban en aquella época? Las condiciones sí me afectaban, no me conocía bien, ahora sé que tengo que hidratarme mucho, y es lo que nos hemos estado preparando y preocupando con todo el equipo desde que llegamos. Creo que cuando se juega Copa Ivy hay que tomar todas las precauciones, sobre todo en un clima como este, que hay mucha humedad, y generalmente cuando sale el sol es muy fuerte, entonces creo que haber llegado acá con nueve días de anticipación es importante, aparte de estar juntos, en la Copa Ivy hay distintos circuitos, están todas las personas detrás de los jugadores, un equipo, y es un año nuevo, estamos con muchas ganas, tomamos conciencia, llegamos todos con mucha motivación, y bueno, yo creo que es producto del trabajo también, y seguir avanzando. Marcelo Ríos, un personaje, el ex número uno del tenis mundial, estuvo presente, siempre alentando, atrás de los jugadores, con su mirada, con algún consejo, aportó también en esta victoria, y en el trabajo que se ha hecho durante nueve días acá en Santo Domingo. Bueno, contento, Marcelo llegó con nosotros, también lleva nueve días acá, y eso también habla muy bien de él, de la confianza que nos tiene, cómo se siente, creo que lo pasa bien, le motiva, Marcelo después de muchos años volvió a estar, digamos, cercano al tenis, en la Copa Ivy, y para mí es un apoyo súper importante, porque somos dos jugadores que estuvimos muchos años en Copa Ivy, tratamos de traspasar la experiencia, y es un apoyo muy importante, y feliz de que esté, o sea, los jugadores también están contentos, y se están haciendo bien las cosas, uno puede ganar o puede perder, pero se están haciendo bien las cosas, o sea, en algún momento, ellos van a meterse arriba en el ranking, y en algún momento ahí tienen que dar el salto, y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos y ayudarlos para que ellos cumplen sus sueños. Es bien crítico, pero a la vez te lo sabe decir bien, cuando uno hace algo mal, no le molesta decírtelo, y a mí no me importa que me lo digan, así que yo me llevo bastante bien, y me critica, pero me critica bien, así estoy feliz. Nada, el chino es alguien especial para el equipo, alguien que te entrega, aunque a veces con otras palabras, te entrega confianza, y nada, estamos muy contentos de que esté aquí. Somos un equipo joven, por mi parte, este año me he entrenado mucho, me he entrenado muy bien, me siento más maduro, más ordenado jugando, y creo que puedo llegar muy lejos este año, así que me lo sigo así. Eran más los chilenos que los dominicanos, incluso, muchas banderas, el embajador se encargó por correo de convocar a la comunidad, a la colectividad residente acá. En segundo turno, Cristian Garín, 189, ya está bajo el 200, por fin, en el ATP, dio cuenta de Roberto Sid, 507, una promesa, entre comillas, tiene 23 años el chico, es mayor que Cristian Garín, incluso, por 5-7 cayó en el primero, mentalmente se fue abajo, estaba ganando, sólido. Era un partido para ganarlo en tres sets, pero lo importante es que reviene sobre el partido y derrota por 6-1, 6-2 y 6-2 a Roberto Sid, dejando el 2-0 categórico. Partí un poco tenso, pero ganando, después él subió mucho el nivel, yo, por mi parte, me mantuve, las condiciones no eran fáciles, era una cancha bastante rápida, y creo que, nada, estoy muy contento de haber mantenido el nivel, tres sets seguidos, él también tuvo mucho alto y bajo, yo lo aproveché, sin duda. Digamos que, para mañana, Jarry Polivnik, los campeones panamericanos de Toronto, estarán en la cancha, siendo frente, se supone, a Nick Hart, 1772 del ranking ATP, y José Olivares, 722. En Santo Domingo, República Dominicana, Eugenio Salinas, CNN Chile.